Y resulta que, como decía, el lanzamiento del 3 de febrero fue fallido porque 40 de los 49 satélites fueron destruidos. Y esto apareció en algunos medios de comunicación, que a Alberto le hizo mucha gracia, con este titular, no lo he dicho, por efecto de un evento solar. Una tormenta solar que produjo una perturbación geomagnética y una perturbación de la atmósfera de la Tierra. Y, como apareció en varios titulares, una tormenta solar destruye 40 satélites de SpaceX. Es que es un titular tan disparatado. O sea, quiero decir, ¿quién pone ese titular y no se da cuenta de que la gente lo lee? Y lo que cree que pasa es que llega la tormenta solar y los satélites hacen ¡pum! Y estallan en un trillón de pedazos. O sea... ¿Estás seguro de que no se dan cuenta? Hombre, yo creo que... Ah, que lo han hecho a posta, un poco. No lo sé. No lo sé. Yo veo muchos titulares por ahí que luego, y no solo en ciencia, en política, en sociedad, en muchos ámbitos, que luego cuando lees la noticia dices ¡Ah, era esto! Puede ser. Puede que... Claro, yo es que quiero pensar que la gente no es idiota. Y que tiene... Y que, quiero decir, que su único objetivo no es que cliques en el titular, sino en darte una cierta información. Pero... Hombre, el periodismo ahora mismo es una selva, ¿eh? Es un problema que... Lo digo con cariño a mis amigos periodistas y con solidaridad, porque es muy difícil ahora mismo dedicarse al periodismo y poder hacer un buen trabajo, ¿eh? Está muy... Es que, claro, es que la culpa no la tienen los periodistas, los trabajadores del área, la tienen los medios, por lo general, que compelen a los periodistas a trabajar de una forma horrible porque se vuelve encarnizado el trabajo que tienen. No es culpa de los trabajadores. Bueno, yo que conozco periodistas... Quiero decir, este es un debate muy complicado y tal, pero que hay trabajadores de a pie que están convencidos de que esto es lo que hay que hacer y, en fin, y que quiero decir que la humanidad no es russoniana y todo el mundo es bueno. Quiero decir, es verdad que... Bueno, pues yo voy a poner el siguiente nivel, ¿no? Porque parece que Gastón ha ido al nivel intermedio a los medios, Alberto dice que al nivel individual también y tal. Yo voy a ir a la sociedad. Claro, claro. Creo que es un problema también de cómo consumimos información, ¿no? Si quieres, a mí siempre me gusta decir que... Porque es muy fácil arrearle a los periodistas y yo soy el primero que me molesta todo eso, pero el periodismo tiene un problema que es que no sabe lidiar con internet. O sea, internet ha llegado, la gente no se compra periódicos y la publicidad en internet vale cero en primera aproximación. Entonces, tienen un problema muy grave de descenso de los sueldos, de gente que está extremadamente mal pagada y que tiene todos los incentivos para ponerte un titular horrendo para que tú cliques en él y que todo sea mentira. Eso iba yo con el hecho... Al decir que para mí es un hecho que el periodismo tiene un problema serio. El periodismo, ¿no? O sea, pero un problema no digo en el sentido de que lo estén haciendo mal, sino que realmente la irrupción de internet en el panorama global ha trastocado totalmente el papel de lo que venían siendo los medios de comunicación, lo que era su papel en la sociedad fundamental y sigue siéndolo. Y creo que no hemos sabido... Pero como sociedad en general necesitamos hacer una reflexión muy importante sobre el periodismo, el papel que tiene que jugar y cómo tiene que jugarlo. Porque es muy complicado. O sea, en este mundo ya no puede ser contarte algo porque alguien te lo va a contar antes. Y alguien más cercano a ti y en redes sociales y en medios digitales y en YouTube habrá alguien que te lo cuente en un vídeo. Es un tema complicado. Y de hecho, quizás te diría que esto viene incluso... Empezó quizás antes de que internet tuviera esta... O sea, ya existía internet, pero... Yo recuerdo que me llamó mucho la atención... Creo que hemos hablado alguna vez de gente como John Stewart o Stephen Colbert, que son gente del mundo de la comedia, pero barra las noticias y tal, que en Estados Unidos han llegado a ser muy influyentes. Y había un programa que a mí me gustaba mucho que se llamaba El Daily Show, que todavía existe, pero ya ha cambiado mucho, ya no lo sigo. Y ahí hicieron un reportaje una vez en el que hablaban sobre la cultura de los medios de comunicación, cuando todavía estamos hablando de medios de comunicación tradicionales, pero en un entorno en el que hay muchísimas cadenas de televisión. Esto era ya en el contexto en el que empieza la televisión por cable y hay 200 canales de televisión. Y entonces todas estas cadenas, incluyendo cadenas temáticas de noticias, te ponían sus anuncios, ¿no? Te ponían una recopilación... Evidentemente era un corte, no era una encuesta científica. Pero te ponían una recopilación de cortes de anuncios de estas cadenas de noticias vendiéndote sus informativos. Y era siempre, escúchelo con nosotros, llegamos a la noticia antes que nadie, te lo contamos mientras está pasando, antes que tal, en tiempo real, según ocurre la noticia y tal. Y ahí uno estuvo ahí y decía, ¿pero se dan cuenta de que todos nos intentan vender que son los que te dan la noticia más rápido? ¿No hay nadie que esté presumiendo de que te la cuenta mejor, con más rigor, con opinión de expertos? No, te la cuentan rápido. Exacto, y ese es un buen punto. Yo soy un optimista cérrimo, si no me hubiese pegado un tiro hace tanto. Y el punto es que creo que justamente esto podría llegar a llevar a algo bueno. Porque como algunas cosas ya dejan de ser importantes, porque hoy en día verdaderamente todo el mundo puede hacerlo inmediatamente. O sea, Twitter es mucho más rápido que el más rápido de los periodistas. Entonces, como ya eso deja de ser un valor, quizá el valor vaya migrando a otra cosa, quizá la calidad, y ahí viene mi optimismo. Quizá volvamos a los, en francés se dice artículo de fondo, no sé cómo es en castellano, esos artículos que tienen de verdad un pequeño ensayo, ¿no? Una cosa que era muy típica a mitad del siglo XX, y que luego los medios de comunicación desaparecieron. Pensemos que Joyce escribió su novela en un periódico. Entonces, digo, eso fue desapareciendo, y quizá en algún momento, y ahí el optimismo migre hacia ahí, porque ya la premura deja de ser importante, porque ya la exclusividad deja de ser importante. Entonces, ¿qué? ¿Cuál será el valor agregado? El valor agregado quizá sea la calidad, quizá sea la ecuanimidad, quizá sean cosas mejores, digamos. Y en ese hilo vuelvo yo al asunto económico, que es que lo que hará falta es que gente esté dispuesta a pagar por ello. Porque ahora mismo el problema al que se enfrentan los medios, y del que son en cierta manera víctimas, es que la gente se va a Twitter y se lo cuenta Pepe Pérez en Twitter, y no se van al medio ni a clicar en el titular horrible que un periodista ha puesto, ni siquiera llegan a eso, porque simplemente se van a Twitter, ¿no? Es que, vamos a ver, yo entre leer esta noticia en un periódico que me diga una tormenta solar destruyó 40 satélites de SpaceX, o leer el blog de Daniel Marín, que lo tiene gratis y me lo cuenta todo estupendamente y bien contado, bueno, voy al blog de Daniel, pero también tengo una cosa, o sea, quizás eso, ¿no? Lo que te digo, los hábitos de consumo son los que a lo mejor habría que ir cambiando, y que tuviéramos, a lo mejor harían falta referentes de medios de comunicación que consumiéramos, pues a través de suscripción o a través de... No sé cómo sería el modo, yo no voy a resolver este tema, porque no creo que aquí lo vayamos a resolver. Si tuviera solución, Héctor, estaría ya resuelto, porque obviamente los medios de comunicación son los primeros interesados. O quizás tendría que ser una cosa como la ciencia con financiación pública en aquellos sitios donde no llega el mercado, porque realmente, es que es verdad, si puedo leer el blog no sé qué gratis, ¿qué sentido tiene que yo me compre algo que no va a estar a ese nivel? Entonces, pues a lo mejor es ahí donde tiene que venir el papel de... Pero claro, eso existe, es decir, existen medios de comunicación públicos, como Televisión Española, como Radio Nacional, y te ponen espacio en blanco, te ponen cosas para competir con las cadenas de audiencia de masa, ¿no? Te ponen fútbol, te ponen no sé qué, y tú dices, pero eso ya tiene su mercado, tú no deberías estar compitiendo por eso. Bueno, en fin, otro tema, ¿vale? Ese es tema periodismo, otro día hablamos de eso, pero... Si me dejas que añade una cosa muy breve en ese sentido... Bueno, pero para concluir, concluye ya con tu autoridad. No, no, esto en realidad es casi opinión personal. Yo animo a nuestros oyentes a que se animen a ser patronos de cosas. Es decir, la gente que hace un buen trabajo, páguenle por ello, por favor, porque si no, a lo mejor esa gente deja de poder hacer ese trabajo. Entonces, yo personalmente escucho podcast e historia, me gustan mucho, y soy un feliz patrono de cinco o seis de ellos. Y me gasto un dinero al mes, y estoy muy feliz de gastármelo, porque creo que estoy permitiendo que ese producto exista, porque creo que es de gran calidad. Y, en fin, no todo el mundo tiene mucho dinero, pero que se animen, que lo vayan pensando. La pequeñita cantidad que ellos quieran a una cosa que les gusta mucho, pues que lo pongan. Bien, pues nada, volvemos entonces al tema al que íbamos, que nos hemos dispersado un poco. Perdón a nuestros amigos periodistas, pero yo creo que en realidad estamos intentando ayudar al sacar este debate, porque es verdad que es una profesión que tiene ahora mismo unas dificultades importantes, y que necesitamos, necesitamos un buen periodismo, una sociedad sana necesita un periodismo como tiene que ser. Y que hay que, o sea, la idea que yo quería comunicar es que los periodistas son culpables, pero también son víctimas. Es una combinación de las dos cosas. No, no, para mí son víctimas. O sea, creo que culpable es la situación que existe ahora mismo, que es un problema de la sociedad. No es un problema del periodismo, es un problema de toda la sociedad. Porque es como si dices, estoy malo del hígado, es un problema del hígado. No, no, si estoy malo del hígado es un problema mío, de todo mi cuerpo. El periodismo es un órgano de la sociedad, muy importante, y si tiene un problema, tenemos un problema todos.